Otra vez las hazañas de David, esta vez en una playa secreta, donde acaba de sacar uno de sus lenguados más grandes. ¿A verlo? ¿Dónde está? ¡Caramba! ¡Qué buen chato, David! Una vez más, esta vez con casaca roja. ¿Estás estrenando casaca? Sí. A ver, levanta tu lenguado. ¡Qué bonito! Mira, casi tan cachetón como tú, flaco. ¡Hasta la próxima! ¡Despídete de tu público! ¡Chau!